Yo no quería casarme con su hija, y no quería casarme por la sencilla razón de que pues yo sentía así, ¿verdad?, como que le hacía falta así, sapil, como que le hacía falta, pues le hacían faltas tantas cosas, le sobraban tantos anteojos. Ah, ahora que mire usted ya, después de los acontecimientos, ¿verdad?, viendo las cosas con ecuaminidad, ya, pues como quien dice, ya que asedí a dar mi mano, pues las cosas saldrán, a mi modo de pensar, sin ahí saltarse, pues perfectamente bien. Oiga usted, ¿y las tierras de aquí al lado también son mías? No, no, no. Nuestras, ¿quieres decir? Bueno, nuestras, ahora que, como quien dice, usted vive, pero pues así, yo me refiero, ¿verdad?, vamos a poner que usted se muere, pues todas sí son mías. Sí, claro, natural. Pues qué bueno, caray, cómo me da gusto, porque como quien dice, ahora pasarse quince días de luna de miel, llenos de felicidad, en cuanto termine yo mi servicio, que pues para ese tiempo, sí, yo creo que usted ya, pues esperamos que no, 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 de que le pase nada, pero así como una cosa natural que, para que entonces sí, a llevar una vida tranquilita, bien comido, bien bebido, y bien de todo. Con su permiso.